De arriba de aquella lomba te llamo y te sigo así, te llamo y te sigo así Sale un ratito Cholita y ven al lado de mi, ven al lado de mi Sale un ratito Cholita y ven al lado de mi, ven al lado de mi Bonita mi naranjita, ¿quién no la quiere tener? ¿quién no la quiere tener? Yo la cuido día y noche, no se me vaya a perder, no se me vaya a perder Yo la cuido día y noche, no se me vaya a perder, no se me vaya a perder Vamos Pedro Gutiérrez, eso Así, Rosita Virre, por la bosta Si tú supieras Cholita, trabajos que paso yo, trabajos que paso yo Por andar de enamorado, mi Ponchito se acabó, mi Ponchito se acabó Por andar de enamorado, mi Ponchito se acabó, mi Ponchito se acabó Así, así es la suerte, así es que vamos a hacer Pa' uno la vida es buena, pa' otros a padecer Así, así es la suerte, así es que vamos a hacer Pa' uno la vida es buena, pa' otros a padecer Pa' uno la vida es buena, pa' otros a padecer Eso, así es la suerte, así es la suerte Pa' uno la vida es buena, pa' otros a padecer Pa' uno la vida es buena, pa' otros a padecer Pa' uno la vida es buena, pa' otros a padecer Pa' uno la vida es buena, pa' otros a padecer Pa' uno la vida es buena, pa' otros a padecer Pa' uno la vida es buena, pa' otros a padecer